Buenas tardes a todos los que están ahí siempre pendientes a través de la página de Radio Dinámica 100.1 el día de hoy vamos a mostrarles un lugar muy bonito que ya nos ha llamado la atención que ya días teníamos el interés de venir a grabarlo aquí a este sector que se llama Las Mesitas es una propiedad que pertenece a los amigos Mendoza aquí en Comunidad San Antonio de Flores y por este lugar vamos a dar un recorrido, vamos a ir a grabar ahí y mostrarles a ustedes qué curioso es ahí el lugar de Las Mesitas porque no sé si fue estructura hecha por algunas personas en la antigua o en la antigüedad o fue la misma por la erupción de la tierra verdad o por el transcurso de los años si fue hecho eso por la erupción por las lluvias y todo eso pero vamos a ir a mostrarles vamos a hacerle unas tomas bien bonitas ahí y así que acompáñenlos en el recorrido así que vámonos caminemos entonces y avanzemos para aquí bueno seguimos con el recorrido amigos en este vídeo que les estamos mostrando a ustedes y aquí en este lugar los cuentan leyendas que dicen que aquí no hay perros que puedan sobrevivir porque dicen que aquí sale el cadejo y no sé si por aquí Natanel Aidar que nos contaba que por estas cuevas se metía el cadejo y parece que dice que por aquí se lleva el cadejo y dice que los perros aquí no aguantan, rapidito se mueren por eso vamos contándoles aquí debajo de este paderón esta historia que antiguamente también aquí fue un camino y según cuentan quedan como refugios y todo aquí en esta cueva aquí observen la peñascona que está para arriba o la piedrona para arriba miren qué bonito que llama la atención y aquí este camino va directo hasta las mesitas donde vamos a ir a grabar un vídeo y donde les vamos a estar mostrando y haciendo tomas un poco cerca acá es ahí para que ustedes puedan ver a través de su pantalla de su celular en las redes sociales así que vamos subiendo este bordo nos escucha un poco cansado porque vamos haciendo bastante ejercicio aquí mostrando estos lugares bonitos hombre que para que usted conozca aquí en nuestra comunidad hay lugares bonitos que llaman la atención y que pueden venir a divagarse a relajarse a pasar un momento muy agradable así que continuamos mis amigos y ya estamos pronto a llegar al lugar de las mesitas aquí les mostramos este sector en la zona sur el banquito san marcos de colón y al fondo usted puede apreciar al fondo ahí se mira el cerro de la chiva y a la par lado izquierdo está el otro cerro que apenas se asoma de la otra montañita aquí que es el cerro el mitre y así que continuamos con el recorrido mi amigo porque vamos a hacer una toma con el dron y lo voy a agarrar la noche para que usted observe desde los altos las bonitas panas bueno mis amigos ya aquí estamos en la parte alta en la parte alta de aquí del cerro la mesita hay pasada por ahí ojale aquí hay pasada banata aquí lo único mis amigos que hay bastante zarza zarza pero cuidado nata ahí pero vamos a ir a ver aquí vamos a irnos por un caminito que hay por aquí no lo llenamos de garrapatas ahorita de tarde o no pero bueno así que aquí vamos mis amigos y queremos mostrarle esto aquí porque esto es algo curioso venite por aquí natanel pues sigamos el camino para aquí aquí está más limpio y este y amigos como les cuento vamos a ver esto que es bien bonito de aquí para venir a hacer a darse una tardadita a relajarse a divertirse a votar el estrés primeramente vamos a empezar mostrándole este panorama de este lado no sé si por el otro lado ojales de mira más alto por allá verdad pero si vamos a ver es una pequeña erupción pero si llama la atención y vamos a mostrarle esas tres peñas que están a la par al otro lado está la otra por allá y allá están las otras tres verdad que son tres peñas separadas pero están cerquita y le dicen las mesitas por la forma que están colocadas estas piezas estas piedras perdón aquí y esto probablemente algunas personas dice que esto lo colocaron antes pero no debidamente esto creo que se fue formando debido a la erupción del suelo en antiguo en tiempos antiguos aquí eran guaridas de coyotes aquí eran guaridas de todo tipo de animal pero como con el tiempo se ha ido talando se ha ido deforestando y todo esto los animalitos han ausentado se han perdido pero si hasta la vez en este lugar también aquí usted puede apreciar de noche coyotes a la medianoche a la madrugada usted escucha los coyotes en este lugar aún maullando aquí y vamos a subirlos a la parte de la cima para mostrarles no sé natal si lo puede mostrar algo cerca aquí el primo natal anda y anda grabar para que nos mostremos algo cerca el tipo de tierra aquí le mostremos aquí pero esto esto creo que fue podemos mostrar el tipo de tierra se mira mira este el tipo de tierra laja mayormente y esto se ha ido formando también debido a la erupción unas personas que fueron colocadas en tiempos antiguos por los indios decían y todo esto pero se prevé que también esto sea según la erupción como vuelvo le vengo repitiendo verdad que después de castando después de castando y se formó y entonces en este momento vamos a subir los arriba para que usted pueda ver ahí y disfruta esta bonita tomás que le vamos a realizar vamos a hacer unas tomas con el drone para que usted las pueda disfrutar y vamos a hacer unas tomas aéreas para que usted pueda ver qué bonitos aquí en esta hora aquí grabando este vídeo aquí en la aldea la comunidad san antonio flores que a la misma vez estas mesitas sirven como un mirador para la comunidad casi mente de aquí se aprecia toda la comunidad va podemos ver toda la comunidad de esta zona alta y me voy a subir aquí arriba yo creo que aquí hasta ponen los los este aquí vienen a poner los los que tipo de pájaro una tonela el que lleva y los cuervos me llaman cuervos hay otro tipo que le dicen se me olvide el nombre podemos ver una cascarita de huevo aquí de lo que se come el cacahuate como le dicen se me olvidó el nombre querca las quercas aquí vienen a poner que puede haber una conchita de huevo aquí vienen a poner las quercas y fíjense que también aquí tenemos bonitas vistadas mis amigos vamos a mostrarles para la zona sur lo que le estábamos mostrando se mira la eólica se mira la zona del iraquí de apasupo y se mira la parte de duyure de todos esos lugares es bien bonito y la parte de arriba la parte norte podemos ver una parte de unas caseritos que se mira la guasar que también para arriba así que vamos a hacer unas tomas ahorita de tarde con el dron mis amigos para que te las pueda observar vamos a ver si las podemos hacer desde aquí arriba vamos a subir por el otro lado para hacer una toma con el dron aquí y usted pueda observar qué bonitos aquí para que mire qué belleza vamos a subirlo aquí arriba vamos a colocar el dron aquí arriba en una piedra de estas para elevarlo desde esta altura mis amigos en esta hora de la tarde da un poco de miedo verdad nata subirse estas mesitas aquí porque se ve que están un poco desbalanceadas ahí pero no vamos a irlo con precaución aquí para hacer esta grabación en esta hora de para todos ustedes que están conectados a través de la página dinámica al 100.1 y a través de las redes sociales esto nos vemos vamos a hacer algo de tomar aquí ¿Nada? Ah, está grabando Mira el video, Misa Ajá, redonda Ya la vamos a hacer, ya va a ver que belleza Y subido nosotros aquí, va Hoy cargue el control, estaba descargadito, hoy así andaba volando Vamos a prender el drone este Está grabando Bueno, en este momento vamos a Vamos a hacer el vuelo, horita de tarde Vamos a hacer una toma bien bonita en esta hora, mis amigos En el nombre de Dios Vamos a volar este drone, lo ponemos medio tenso A veces cuando vamos a volar este drone, pero Aquí Vamos a ver que tal No se encendió el drone, ¿verdad? Vamos a encenderlo Vamos a esperar a que se active, vamos a elevarlo Al drone De Phantom 3 Pro De DJI, no enciende Es que no lo encendí bien, vamos a ver, tengo que esperar un ratito Creo que ahora sí, ahí está encendido Ya Vamos a encenderlo, vamos a grabar Una toma ahorita en esta tarde, que no sale muy soleada Vamos a ajustar el liso y todo Para que salga bien bonito aquí Para volar el drone, mis amigos Siempre Es recomendable calibrarlo Voy a calibrarlo porque Por seguridad Porque nunca se ha volado el drone en este lugar Vamos a calibrarlo aquí Una vuelta de 360 grados Segunda vuelta, la tengo 360 grados En esta hora, mis amigos Para no se haré Para luego, a darle vuelta Vamos a colocarlo aquí Vamos a colocar el drone ahí En ese mapa Deja calibrarlo ahí atrás Vuelve, llame después Tiene ventilador Tenemos ventilador Chiquito Vamos, pues Bueno, mis amigos Vamos a ver entonces chicos. Vamos a buscarlo. Un poco de viento. 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 Apagaríamos Apagaríamos la venta, la lluvia Claro Bien Ahora listo Vamos a hacer la forma de la ventura Vamos a dejar el trocito para allá Pasar Aperto Aperto Curta Aperto Cripp 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 Aperto Gracias por ver el video.